El Consejo Supremo Electoral, en un proceso exprés, canceló la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, eliminando la candidatura de Óscar Sobalbarro y el último signo de competencia de las elecciones del 7 de noviembre. El trámite se ejecutó en dos horas cuando María Aide Ozuna, representante legal del Partido Liberal Constitucionalista, demandó al Poder Electoral la anulación de la personería jurídica de este partido por supuestos incumplimientos de la ley electoral. Una hora después de la denuncia de Ozuna, el Consejo Supremo Electoral anunció la cancelación de la personería jurídica de CxL por presunta violación de la ley electoral y la Ley 1055 de Soberanía, misma que se ha utilizado para encarcelar a opositores y activistas. También suspendió la cédula de identidad de Kitty Monterrey, presidenta de CxL, argumentando que fue obtenida por medios fraudulentos, dada la doble nacionalidad de Monterrey, nicaragüense que nació en Estados Unidos. La cancelación de CxL liquidó el proceso electoral, al dejar al Frente Sandinista sin competencia como partido único en una contienda electoral con seis partidos políticos colaboracionistas, que no tienen ningún peso político entre la ciudadanía. La Alianza Cívica, que junto a CxL conformaba la Alianza Ciudadana, emitió un comunicado solidarizándose con las autoridades de ese partido, ante la decisión del poder electoral. La dirigencia de CxL no se pronunció ante la medida del Consejo Supremo Electoral. Milton Arcea, el candidato presidencial del PLC, renunció a su candidatura aduciendo que él no fue consultado sobre la denuncia presentada por este partido político, solicitando la cancelación de la personería jurídica del CxL. La Unión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones en contra de ocho altos funcionarios del régimen, encabezados por la vicepresidenta Rosario Murillo. También fueron sancionados su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, Albaluz Ramos Banegas, Bayardo Arce Castaño, Gustavo Porras, Ana Julia Guido Ochoa y los comisionados generales de la Policía, Fidel Domínguez y Juan Antonio Valle. El Parlamento Europeo y la Unión Europea no reconocerán los resultados de unas elecciones fraudulentas controladas por el régimen de Daniel Ortega, aseguró el eurodiputado español Javier Nart. Para que se produzca un proceso democrático no hace falta unas preciosas urnas, ni una buena cola de votantes, ni el último acto que es colocar. Hace falta unas condiciones básicas. Las condiciones básicas son una prensa libre, unos candidatos que puedan actuar en libertad, una financiación que esté controlada, un acceso a los medios públicos de información por parte de todos los candidatos, una comisión electoral verdaderamente independiente, condiciones mínimas. Con el mayor respeto a esta candidatura, yo te puedo recordar que durante el franquismo había un partido que se llamaba el partido proverista, o sea, en favor de la verdad, proverista. Hombre, pues no le hizo caso nadie. En certeza, el hecho de que exista un candidato de la oposición no significa que las condiciones sean las admisibles. No hace falta simplemente un candidato. El Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de ley RENACER, que amplía los motivos y causales para sancionar a funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y además solicita al presidente estadounidense Joe Biden revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La iniciativa fue presentada en marzo pasado de manera bipartidista en el Senado. El proyecto ha sido liderado por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Para que la iniciativa se convierta en ley, solo resta que sea aprobada en el Congreso y posteriormente firmada por el presidente Joe Biden. El proyecto de ley también propone que la administración Biden haga gestiones diplomáticas con los gobiernos de Canadá, la Unión Europea y países de Latinoamérica y el Caribe, para imponer sanciones electivas contra quienes bloqueen la realización de elecciones transparentes en Nicaragua. El Departamento de Estado retiró la visa estadounidense a 50 familiares directos de legisladores, fiscales y jueces cercanos al Frente Sandinista, como respuesta a la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega, que ha dejado 31 opositores detenidos, entre estos siete aspirantes a la presidencia, líderes políticos, cívicos, empresariales, estudiantiles, campesinos y periodistas. Esta es la segunda ocasión en que el Departamento de Estado informa de un retiro masivo de visas estadounidenses a familiares de jueces, fiscales y diputados del régimen. En julio, se anunció el retiro de 100 visas estadounidenses como parte del paquete de medidas para presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para restablecer las libertades democráticas. El Frente Sandinista ratificó el binomio familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo como nuevos candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el partido rojinegro. La confirmación se dio por medio de un congreso del Frente Sandinista virtual en el cual ningún miembro del partido hizo contrapeso a las candidaturas de la pareja presidencial. Esta sería la octava ocasión en que Daniel Ortega busca la presidencia del país, que gobierna desde 2007, luego que eliminó el candado constitucional de la prohibición de la reelección continua. En el caso de Murillo, esta es la segunda ocasión en la que busca seguir en la vicepresidencia de la República. El Frente Sandinista también presentó su listado de candidatos a diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano, buscando mantener a 49 operadores políticos en la Asamblea Nacional. Tres de estos legisladores están sancionados por la comunidad internacional, señalados de ser cómplices en violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Gustavo Porras, Edwin Castro y Gualmaro Gutiérrez. Entre las caras nuevas en el listado de diputados sandinistas sobresalen los comentaristas políticos Adolfo Pastrán y Moisés Absalón Pastora. Cinco partidos políticos con un reconocido historial de colaboracionismo político con el Frente Sandinista también inscribieron sus fórmulas presidenciales y candidatos a diputados ante el poder electoral. El APRE, ALN, PLI y Camino Cristiano se presentaron con candidatos presidenciales desconocidos o de poca relevancia política. En el caso del PLC, la inscripción fue encabezada por el empresario de Ometepe Milton Arcia y su compañera de fórmula María Dolores Moncada, aunque Milton Arcia renunció días después. El régimen de Daniel Ortega, por medio de un decreto presidencial, busca controlar toda clase de premios o reconocimientos otorgados por organismos internacionales o países extranjeros. El decreto establece que de ahora en adelante, los países u organismos internacionales que deseen premiar a una persona nicaragüense deberá solicitar previamente el consentimiento del gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que le otorguen el beneplácito. La Organización Panamericana de la Salud reportó que Nicaragua es el único país de la región centroamericana sin emitir un reporte sobre la presencia de las variantes del coronavirus. El país cuenta con las herramientas moleculares para identificar dichas variantes. Sin embargo, el gerente de incidentes para la COVID-19 de la OPS, el doctor Silván Aldigieri, expresó que todavía no han recibido el informe sobre la detección de variantes de interés o de preocupación en Nicaragua.